Miguel Ángel Correa, 1881-1943, más conocido como Mateo Vos, fue periodista, gerente de banco y director general de escuelas. Esta vida gris fue la contracara de su intensa vida literaria. Considerado el primer escritor profesional de Santa Fe, su cuento, Los inundados, fue llevado al cine y es una de las obras más recordadas de Fernando Birri. A menudo decía sobre sí mismo que carecía de biografía, pero también que toda vida, por gris y monótona que se nos antoje, crea una historia. Podés conocer más sobre la vida y obra de Mateo Vos en www.industriascreativas.gov.ar